Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Hola que tal, los saludo con mucho gusto Bienvenidos al resumen de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Este espacio es patrocinado gracias a CDI, Centro de Diagnóstico por Imágenes Hyundai, Río Mayo, Escuela Particular, Normal Superior, Licenciado Benito Juárez Grupo Comercial Basama y Ferretería Nuevo Mundo Mi nombre es Diego García y esta es la información Excepcionante partido de la selección mexicana Al caer 2 a 1 frente a Japón en el torneo baronil de fútbol El equipo de Jaime Lozano además se quedó con 10 jugadores Lo que complicó el duelo ante los nipones Con esto, el tricolor deja su cualificación en el aire Combinado con el triunfo de Francia, 4 goles a 3 sobre Sudáfrica Con una brillante actuación de André Pierre Guignac Ahora, México cerrará la fase de grupos el próximo miércoles contra Sudáfrica Y en otros resultados, España ganó 1-0 a Australia Corea del Sur 4-0 le pegó a Rumania Brasil y Costa de Marfil igualaron sin goles Argentina le pegó por la mínima diferencia a Egipto y Honduras Yocuenta 3-2 de Nueva Zelanda En más información, la clavadista mexicana Paola Espinosa Desató la polémica durante la madrugada Esto tras el cuarto lugar obtenido por las también mexicanas Dolores Hernández y Carolina Mendoza En la prueba de trampolín de 3 metros El no lograr una presea hizo reaccionar Espinosa Quien mandó un mensaje en sus redes sociales Asegurando que ella y Amélin y Hernández No las dejaron pelear por el podio Eso tras no ser consideradas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Desafortunadamente, la actividad para la delegación mexicana Emició con el pie izquierdo Pues el equipo femenil de tiro con arco Conformado por Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez Cayó en los cuartos de final ante las alemanas Por un resultado de 6-2 Ahora, las tres mexicanas se van a preparar Para su participación de manera individual Por otra parte, México culminó su participación También en la disciplina de tenis en los Juegos Olímpicos Pues Renata Sarazúa y Yulana Olmos Cayeron ante la dupla española Cabe recordar que nuestro país volvió a participar En unos Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996 Cuando México fue representado por Angélica Gabaldón Muy temprano, la buena noticia del día Fue que la mexicana Alexa Moreno Se metió a la disputa por las medallas en el salto de caballo La especialidad que domina En este aparato, la gimnasta consiguió una puntuación final de 14.633 Para así quedarse con el octavo sitio y meterse a la final Será el próximo 1 de agosto Cuando la mexicana busca hacer historia en unos Juegos Olímpicos En más actividad de mexicanos Edson Ramírez quedó en la posición 18 Dentro de la competencia de tiro En la modalidad de 10 metros de pistola de aire Jonathan Muñoz, alterista mexicano Culminó su participación en los 67 kilogramos Con un total de 293 kilogramos Quedando sin oportunidad de medalla en los Juegos Olímpicos La ciclista Yareli Salazar No finalizó la prueba de ruta La cual ganó la representante de Austria La plata fue para Países Bajos Y el bronce se lo llevó Italia La mexicana Sofía Reynoso Se instaló en la semifinal del slalom de encanotaje Tras culminar en la posición 23 de la eliminatoria Con este resultado Peleará su boleto la ronda de medallas El próximo martes 27 de julio A las 0 horas Las marcas olímpicas empiezan a caer Y el equipo australiano Femenino de relevos estableció Un nuevo récord del mundo En la prueba de 4 por 100 libres Tras imponerse en la final de los Juegos Con un tiempo de 3.2969 Rebajando 36 centésimas La anterior marca universal Establecida desde abril del 2018 Por último, pero muy importante Hoy a las 16.30 horas Tiempo del centro de México El morelense Irving Pérez Entra en acción en el triatlón individual Mandando la mejor de las vibras Para que se pueda colgar una medalla olímpica Esto y más en la agenda olímpica De nueva cuenta Le deseamos el mejor de los éxitos Al morelense Irving Pérez Que estará entrando en acción Esta tarde Les agradecemos que hayan estado con nosotros Durante la información De los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y les recordamos Que este espacio fue gracias a CDI Centro de Diagnóstico por Imágenes Hyundai Río Mayo Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez Grupo Comercial Basama Y Ferretería Nuevo Mundo Mi nombre es Diego García Les agradezco que tenéis Un excelente inicio de semana